Bazar de Cinco Mayo Ah, pensé que va a parar para la derecha ¿Qué pues vas a buscar? Un pastel Mira, esto es para un bebé Están desintegrados Ay, papi ¿Qué? Allá vienen los pies Buscan nada buscando Acá están los Totem Perro, mejor mira Mira Ahí tienen más lentes, güey ¿Esto qué es, güey? Ah, mira ¿Tú sabes inglés? A ver, dime esto Dime en español Eh, amiga, esto para ti Es este Es el antidoctorial Es el antidoctorial Es el antidoctorial Dime en la que sepa Me que sepa Me que sepa Me que sepa